¡Te divertirás con el ritmo! Con su tía política Julia Urquidi, lo que aumentó sus urgencias económicas. Paralelamente a estos estudios desempeña hasta siete trabajos diferentes, redactar noticias en Radio Central, hoy Radio Panamericana, fichar libros y revisar los nombres de las tumbas de cementerio, solo alguno de ellos. Sin embargo, sus ingresos totales apenas le permitían subsistir. En 1959 parte rumbo a España gracias a la beca de estudios Javier Prado para hacer un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Así obtiene el título de doctor en filosofía y letras. Luego de un año se instala en París. Al principio su vida en la ciudad de la luz transcurre entre la escasez y la angustia por sobrevivir, por lo que acepta trabajos que o bien lo mantenían en contacto con su idioma a través de la enseñanza, ya que fue profesor de español en la escuela de Berlitz, o le permitían trabajar amistades literarias como cuando fue locutor en la ORTF francesa o periodista en la sección española de Franz Pris. Los esfuerzos por llevar a cabo su vocación literaria dan su primer fruto cuando su primera publicación, un conjunto de cuentos publicados en 1959 con el título Los Jefes, obtiene el premio Leopoldo Arias. Además, anteriormente había escrito una obra de teatro llamada el drama La huida de Inca. Ya regresamos con más de Mario Vargas Llosa. ¡Con el ritmo!